Muy buenas a todos mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente y extraordinario día. En esta ocasión les traemos el video gameplay del Star Wars Jedi Survivor. Nuevamente, como fue en el video anterior, estamos utilizando nuestro PC de streaming que está dedicado, ahorita actualmente, en exclusiva, tanto para los streaming como para las grabaciones. De esa manera, las pruebas de rendimiento son más fieles, ya que el PC de gaming se dedica 100% al juego. No tiene pérdidas de FPS en cuanto al tema de grabación y tampoco en cuanto a cuando estoy haciendo los directos. Cabe destacar que los gráficos, por lo menos en este juego, se han mantenido tal cual como están. No los he cambiado, así que se debe notar sí o sí, obviamente, una subida de FPS. ¿Qué tanto? Eso ya lo veremos. Pero ya hemos empezado con buen pie con este PC de streaming. Ya hicimos un directo de Spider-Man Miles Morales y salió genial. De hecho, lanzamos stream en tres salidas distintas. Dos para YouTube y una para Twitch. Y ya con el tema de la grabación, o sea, la verdad que el PC de streaming ni suda, ni suda. O sea, no se esfuerza en lo más mínimo. La verdad que va súper rápido, súper bien. Y bueno, no es que PSGaming sigue portándose como un campeón. Y ahora más todavía, que no tiene ningún tipo de responsabilidad con respecto al streaming y a la grabación. Así que espero que lo disfruten. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Cuidado, si es debajo de nosotros! ¿Cómo te defiendes con esto? ¡Cruzbo! ¡Cobaz, monstruo! Abran los ojos, se acerca un objetivo. ¡Ojalá el comando esté viendo esto! ¡Métete ahí! ¡Va un detonador! ¡No hay que bajar el ritmo! ¡Cuidado! ¿No? ¿Soy el último? Demuestre nuestra superioridad. Estás teniendo suerte. ¡No! ¿No? ¡No! 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 ¿Me has estado observando? Como en los viejos tiempos ¿Te sorprende verme? Pensé que enviarían a alguien un poco más... ...desconocido Yo que tú no juzgaría tan rápido, Calquestis Mucho ha cambiado desde la última vez Sí, me doy cuenta Ven, aquí está mi Speeder Tu Landspeeder, lo tienen los Stormtroopers Nos encargaremos de ellos Y parece que ellos también nos encontraron ¿Estás lista? Intenta seguir el ritmo, Jack Nos venceremos como un equipo Voy a derribarlo No seré derrotado ¿Dónde te suces? Atacando al enemigo ¡Le hizo daño! ¡Fíjense bien a dónde disparan! Necesito un momento ¡Lanzan un net! ¡Kal! ¡La pared! Vienen más Acabemos juntos con ellos Estoy contigo, Jedi Estoy contigo, Jedi ¡Lan! ¡Lan! ¡Landelidad en riesgo! ¡Lan! Es el último de ellos. Aprendiste algunos trucos nuevos. Parece que tú también. Recogí un cable de ascenso. ¿Ves algo a lo que me pueda agarrar? ¿Qué tal esto? Pensé que estabas viajando por la galaxia. ¿Qué estás haciendo en Jeddah? Jeddah es parte de la galaxia, Khan. Es bueno saberlo. Visito a Sir de vez en cuando. Cuando supe de la llegada de la Mantis, me ofrecí para guiarte. Debemos llegar al otro lado. Sí, eso podría funcionar. Bien. Deberíamos darnos prisa, Khan. Se aproxima una tormenta. Stormtroopers. Deberíamos rodearlos y emboscarlos desde arriba. Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo lo sabes? Solo es un Speeder. Y está bastante dañado, por cierto. ¿Qué? Hay informes de Spines en la zona. Enviamos otro grupo de exploración. ¿Nos hace falta personal? Hay que acabar con ellos antes de que lleguen más. ¿Como aquella vez en Narshadá? Exacto. Seguiré tus órdenes. ¿Es en serio? ¡Están aquí! ¡Destruyen! ¡No! ¡Karri, cuidado! ¡Estoy contigo, Khan! ¿Esos son todos? Pagarán por esto. ¿Estás bien? Sí, claro. No como mi Speeder. Aunque la tormenta se haya calmado, Sir está lejos para llegar a pie. Vámonos. ¿Qué estás pensando? Podríamos pedir que nos lleven. Muy bien. Sígueme. ¿Todavía no aprendes a volar, o sí? Ahí. ¿Lo ves? Sí. No has perdido tu toque. Biddy parece un poco lento. Aprende a aceptar una broma, droide. Por aquí. No estarás atorado, ¿verdad? No estarás atorado, ¿verdad? ¡Ah! Maldición. El camino está bloqueado. El camino está bloqueado. ¡Cuidado! ¿Estás intentando matarme? Lo siento, pensé... Está bien, Cal. Atrás, yo me encargo de esto. ¿Qué estás haciendo? Restaurando el patrón que desordenaste. Increíble. Eso pareció agotador. ¿Necesitas descansar? La tormenta se acerca. Descansaré cuando lleguemos a la base de SIR. ¿Dónde aprendiste eso? Dathomir. ¿Te fuiste a casa? Sí. Mis hermanas ya no están, pero su sabiduría permanece. Ah, los Spammer. Se detuvieron en el oasis. Nos estamos acercando. La criatura se fue, pero regresará. Nunca debimos emprender este viaje. Que los Jedi nos protejan. Esta puerta no se mueve. No hay noticias. Sigue intentando establecer contacto. Cuando estés listo. Ese es Peter. Me gustaba mucho. Bueno. ¡Bendíganlo! No pueden seguir así. Juntos. ¡Qué necesidad! ¡Acerquense! ¡Este es tu compañero abatido! ¡Cuidado! Este es su fin. Ese no es el camino a la base de SIR. Solo quiero revisarlo rápido. Yo me quedaré aquí. ¡Ese no es el camino a la base de SIR. ¿Encontraste algo? Sí. Deberías intentar tomar desvíos más seguido. Viajé por... Meryl, ¿lo tienes? Claro. Te veo al otro lado. Puedo verte. Recuerden lo que les hará esta cosa. No te escaparás. Puedo eliminarte yo solo. Golpe directo. ¡Mira eso! 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 ¿Dónde salió? ¡Mira eso! ¡Mira eso! Te tienen miedo Lo sé, me llaman la fantasma del desierto Fantasma del desierto, ¿eh? Digamos que ahora mi hobby es cazar imperiales Tal vez alguien en la base de Sears sepa qué hacer con esto ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes darme un estimulante, amigo? Debió tomar generaciones construir este lugar Ahora la gente que lo construyó se fue Me encontré con los restos de muchas civilizaciones ¡Venga! ¡Enemigo! ¡Un enemigo aquí! ¡Estoy contigo, Kahn! ¡No! ¡Vale aquí! ¡Esparen juntos! Se terminó Pero no será la última vez que los veamos Esos parecen Jedi Sir dice que Jedi fue una vez hogar de muchos que veneraban a los de tu especie Tal vez lo fueron Mi gente Ahí está el oasis Ya queda poco ¿Sabes quién era? Yo no Pero puede que sí o sí Vidi, ¿se parece a Kal? Cuidado Hay peligro cerca Siempre te ha gustado trepar Puede ser útil Si eso fue una broma Espero que te caigas Serás vencido No tienes ninguna posibilidad La tormenta se está acercando Nos refugiaremos en la base de Sir Está oculta del imperio en lo más profundo del desierto La guarida de un Scryton Pero ¿dónde está el Scryton? Algo se acerca Nos refugiaremos juntos Estoy de acuerdo ¡Kat! Un estimulante, por favor ¡Aten la guardia! ¡Otro ¡La próxima vez, esquiva! ¡Buen trabajo! Tú también Muy bien ¿Me ayudas? ¿Debería? Gracias Sir se decepcionaría Si te dejó morir en el desierto El Spammer ¿En serio crees poder domar uno? Vale la pena intentarlo ¡Un oasis! ¡La salvación! Ahora tenemos la fuerza Para llegar al cruce Que los Jedi estén con nosotros Aquí vamos, amigo ¿Quieres ayuda? Gracias Pero puedo sola En marcha ¿La base está lejos? Con nuestro nuevo amigo no Y ahora tenemos tiempo De ponernos al día No es broma Han pasado años Seguro ya viste toda la galaxia Casi ¿Cómo fue? Increíble La ciudad hundida de Kurato Nos acantilados de Persaya Esta galaxia está sufriendo Sigue siendo bella ¿Algún conflicto con el Imperio? Sí Vivimos en tiempos difíciles Ayudé a todos los que pude Me alegra que estés bien Y tú Allá a donde iba Siempre estabas en mis pensamientos Tranquilo Con calma Nunca había visto una tormenta así Es difícil saber cuánto durará Prefiero no averiguarlo Estaba pensando lo mismo Llevas años evitando a Seer ¿Por qué quieres visitarla ahora? Necesito su ayuda Estamos buscando algo relacionado con la Orden Interesante ¿Aún nos guardas rencor por habernos ido? No lo vi venir, Meryn Todos yendo por caminos separados Te entiendo, Cal Pero teníamos nuestras razones Cuidado, frena Oye, Spamel ¿Podrías ir más rápido? Ya, ya Debemos darnos prisa Más rápido Tenemos que apresurarnos El Spamel está asustado Está peleando conmigo Meryn 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 ¿Puedes oírme? No la veo, Biddy ¿Puedes oírme? Por aquí Meryn Ya vamos ¿Estás bien? ¿Ahora qué? Debemos seguir avanzando Apresúrate, Cal Apresúrate, Cal Cuidado ¿Estás bien? Bien ¿Y tú? Sí Tenemos que encontrar refugio ¿A dónde se puede ese Spamel? Eso ya no importa Cal, por aquí Solicita distracción inmediata ¿Cuáles son mis coordenadas? Ni siquiera puedo ver mi mano Repítelo Se está cortando Maldita Malvin, un refugio Si construyera esto Debía conocer el patrón de las tormentas El enemigo localizado Tengo una oportunidad de disparo No ¿Virás de eso? ¡Arriba! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Cuidado!! ¿Estás bien? ¿Escuchaste eso? No puede ser. El Spamel debe haber encontrado refugio. Por aquí. No puede. El Spamel nos salvó. Entonces podemos perdonarlo por abandonarnos. Estoy de acuerdo. Muy bien. Suficiente para la noche. Siéntate. Cuéntame tus aventuras con Biddy desde la última vez que nos vimos. Ya sabes, lo de siempre. Luchar contra el Imperio. Ayudar donde podemos. No quedarnos mucho en un lugar. Ni... Puede que hayamos encontrado algo especial. Un lugar donde el Imperio no puede encontrarnos. Pero... Eso significaría dejar de luchar. Y... Luchar... Es todo lo que sé hacer. Cal... Observa el fuego. Te mantiene caliente. Te da compañía. En las oscuras y delicadas noches, ¿no? Pero si no lo controlas, va a consumir todo lo que esté a su paso. Hasta que solo haya cenizas. Pero en una fría noche. Como esta. Un cálido fuego es perfecto. Y la compañía tampoco es tan mala. Te extrañé, Maren. Y yo a ti. Tuve que irme, Cal. Para poder ver la galaxia a mi manera. ¿Y qué hallaste? A mí. Reflejada en los lugares y personas que encontré. Dathomir siempre será mi hogar, pero... Eso no me va a definir. Nunca entendí por qué te fuiste. Pero... Estando aquí, sentados... Está claro que fue lo mejor. Bueno, mi gente. Vamos a ir dejando por aquí entonces el video. Espero que les haya gustado. La verdad que la respuesta del PC de gaming fue excepcional. Todo funcionó a la perfección. Incluyendo el PC de streaming. Así que... Sin más. Nos vemos a una próxima. Bye.